muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal a una nueva serie el racher and clan una dimensión aparte la verdad que sé que voy bastante tarde subiendo lo pero entre que he tenido problemas para poner la play a grabar y que el fin de semana no he podido grabar bueno pero bueno espero que esté muy guay nunca he jugado a ningún juego del racher and clan pero sé que son plan clásicos que a mucha gente le gustan con que la verdad que tengo muchísimas muchísimas ganas de jugar además venía como con una con un dlc con que ojito ojito a ver pulsa x para empezar vale madre mía como vibra este mando vale adquirir la edición deluxe qué tengo que hacer explorador nobel la verdad agente rebelde a ver lo suyo sería lo mejor que me cogiese este nivel no que es el intermedio la gente rebelde al nivel normal no lo vamos a coger tampoco aquí demasiado demasiado fácil creo yo venga va fidelidad audio en inglés no yo creo yo creo que esto debería estar bien no empezar la partida yo creo que esto debería de estar bien le va a bajar un poco el audio la verdad que no sé cómo lo estáis escuchando porque esta es la primera partida que grabó en miembros de la resistencia yo que bien se ve que bien se ve el play 5 macho que bien se ve nunca había subido un vídeo de la play 5 a mi canal por la modificación de conducta por la modificación de conducta mira me meo la verdad que tiene buena pinta pero es que lo que me lo que me deja loca es lo bien que se ve nadie se ha percatado nadie se ha percatado vale o sea que seguramente eso somos nosotros el infobot vale parece que estamos nosotros disfrazados eh de de robot pero obviamente que no lo somos no ahora desencriptalo uuuh se pone este interesante madre en verdad creo que me he motivado mucho eh poniendo el nivel este normal debería haberlo puesto fácil o algo vale obviamente va a salvar a esta de aquí ¿verdad? este claro este no es robot todos los demás sí entonces a lo mejor mira ahí está pa es que se ve súper bien qué graficazos macho es que se ve súper súper bien es que se ve súper súper bien ah que es la tía que es la tía vale 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 se va corriendo mírala ahí está ahí está la están buscando por todas partes vaya yo por lo que estoy entendiendo aquí como alguien que nunca ha jugado al Ratchet & Clank es que es como uuuh es como los seres vivos contra los robots o algo así raro que monten este tinglado por nosotros no hacemos nada heroico desde hace años y si piensan que estamos acabados o y si lo estamos de verdad por suerte no tendremos que hacer heroicidades a menos que sonreír y saludar cuente vale los maestros de ceremonias Ratchet & Clank obviamente como como el juego ¿no? tío madre mía aquí la pedazo de fiesta que les están montando objetivos coge la llave vale L para moverte R para mirar vale 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 para ver la biografía de los personajes en la galería vale armadura cápsulas de armadura vale claro tengo esto que me venía con el DLC entonces lo vamos a poner perfecto torso perfecto piernas bueno ole 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 vale pues ya estamos listos entonces vale pulsa R3 para consultar tu objetivo el R3 sinceramente vale será esto vale 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 estoy intentando aquí observar vale cogemos la llave perfecto 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 no sé esta armadura nos da algo especial de poder o algo no lo sé la verdad no lo sé está guay está guay las cosas como son lo tiene que saber toda la galaxia vale ve al principio del desfile perfecto vale 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 uh uh vale pum perfecto estoy probando un poquito los controles aquí vale este para blandir la llave vale perfecto entonces nos situamos rompemos esto perfecto la verdad que no sé que estamos cogiendo pero vale y x para saltar obviamente esto ya lo conocíamos vale perfecto un aplastón con la llave vale así perfecto el tutorial easy el tutorial uh te me relajas te me relajas mantén L2 y de esto para lanzar la llave vale hola 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 no le puedo dar a este no vale uh pistolita pistolita y esto rompe quejas de munición para recargar munición vale hostia la puta vale perdón eh vale consigo munición aquí estos son tuercas tengo munición vale rompe cajas de salud para recuperar salud vale entendido entendido esto voy a lanzar esto porque antes me he hecho un daño vale perfecto hay algo más por aquí no tiene pinta vale perfecto uy esto vida pero ya estamos al completo ¿no? vale perfecto pero a ver ¿qué tengo que hacer? dispara a las naves Blar sin munición coño ¿y dónde encuentro yo munición? si he roto todas las cajas ¿no? ah no esto no ¿será esto? vale R2 para disparar a las naves ok hola ok ok me voy enterando ¿eh? se supone que esto es una recreación tú fuera tú fuera me da que esto no es parte del espectáculo eh te me relajas ahí perfecto lo hemos tirado guay ¿hay más gente por aquí? ve al principio el desfile vale vale esto ya podemos avanzar piden una recompensa piden una recompensa hostias vale 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 centrémonos ¿eh? centrémonos ¡eh! x para saltar peligros vale perfecto pues saltamos mierda vale vale perfecto más o menos más o menos uh vale mantén vale perfecto perfecto ahí tío venga que no pare la fiesta súbete ah que me suba vale 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 yo te estaba disparando L1 para usar el desplazador ok ok uh vale nepari vale me voy a quedar con los nombres perfecto eh ala tío menos mal que tengo la armadura vaya vale perfecto vale tengo que coger cosillas vale voy a coger vida porque estoy bueno estoy a distancia porque eh te me relajas os relajáis os relajáis os relajáis os relajáis gracias perfecto eh mal lo estoy llevando eh lo estoy llevando mal y es el principio ok avanzamos eh te me relajas baby eh mierda me ha dado vale perfecto vamos a coger la vida perfecto salud recogida ok pum esto la verdad que no sé que nos da la verdad nos dan piezas de estas que no sé para que sirven pero vale vida por aquí no la necesitamos perfecto mantén mantén x para descender mientras planeas ah no que x es esto vale 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 eh eh os relajáis eh vale a ver lo estoy intentando eh eh fuera tú fuera perfecto perfecto vale guay más o menos lo llevamos controlado eh la verdad que no sé la verdad que no sé se pixelan no lo entiendo eh vida no sé dónde veo mi vida la verdad vale ahí arriba vale tenemos 10 de 10 perfecto ay chicos que viven todos a por nosotros hay que ir aquí esquivando como se pueda eh como buenamente se pueda tú fuera vale eh te me relajas te me relajas tío toma fuera tío vale debería de coger cajas de munición estos son cajas de munición perfecto eh que hay más peña no hombre no no voy a ir no voy a ir ah ahí pum vale vale intentemos esquivar esto pero no sé si le estoy haciendo daño así la verdad no sé si le estoy haciendo daño os lo digo vale yo le estoy dando vale tío le estoy dando o no le estoy dando tío tío es que no le estoy dando tío es que no le estoy dando es que no entiendo porque yo disparo y no le hago nada pero es que yo hago así bueno ahora sin munición ¿sabes? ahora sin munición vale pillamos munición vale saltamos por aquí perfecto ahora es que no le quito vida no entiendo chicos como narices le quito vida a esto como le quito vida como le quito vida así 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 ay que me ha matado vale 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 ya está ya si entiendo como es vale ya si entiendo como va ya lo entiendo ya lo entiendo vale me equipo esto porque lo vamos a neces joder encima me da vale vale esquivamos así y disparamos vale perfecto vale vale le queda un 65 perfecto tengo que llegar al frente de la plataforma y derribar la nave de despliegue perfecto vale disparamos 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 tío ¿me tiene esto? ah vale si mantengo si mantengo venga dale si mantengo vale 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 yo le estaba dando uno por uno si mantengo mejor perfecto ok no hay más dice vale ya podemos avanzar madre mía este juego no es lo usual a lo que yo juego pero ojito está guay rachet el único conocido de nuestra especie entonces pero claro como hemos visto al inicio hay otra hay otra más a ver este ha preparado un discurso a ver rachet oh que bonito ay ay que con eso podemos viajar entre dimensiones como te quedas yo le dice no mira en verdad no quiero sabes en plan no quiero doctor nefarios ay mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace 8 minutos verás nos va a mandar o se va a él o verás tú la que se va a liar ahora verás 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 es que ya no se imprimen manuales de instrucciones que hace que hace la va a liar pardísima este hombre pero que estás haciendo la va a liar la va a liar la va a liar ya está la lía la lía la lía este hombre la lía la lía mucho la lía mucho vaya que hay que ir a por él no entiendo entiendo que hay que ir a por él se lleva mira los globos se los lleva sabes todo para ti todo para ti mi rey todo para ti verás ah que que ha arrancado media nave vale 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 ok que tenemos que hacer persigue al doctor nefarios vale eh tenemos que quitarle el dimensionador al doctor nefarios vale perfecto venimos por aquí eh pulsa l y x la l cual es tío ah vale vale así vale perfecto vale hay que tener aquí cuidadito eh os lo digo vale perfecto ala 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 tío vale vale fuera y tú tú fuera venga hasta luego vale voy a pillar esto que seguramente me haga falta vale guay no hay vida por aquí ni nada es que estamos complicados de vida eh uuuh vale tenemos que dispararle no o no no vale tenemos que montarnos aquí no no tenemos que montarnos en esto no entiendo no nos tenemos que montar aquí no entiendo a ver que hay que hacer persigue el doctor nefarius no entiendo mira es que no entiendo no entiendo que tengo que hacer en plan no lo entiendo no lo entiendo chicos vale esto se va solo vale hacemos así perfecto perfecto vale pasamos es que no entiendo que tengo que hacer ahí delante no lo entiendo vale vale uno fuera tú fuera también vale vamos a coger munición ahora tenemos la vida entera pero pero no entiendo lo que tengo que hacer ahora a ver esto era como era esto esto había una manera como me tiraba yo para abajo ah vale así ya está 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 es que claro los controles todavía hay que ir probándolos un poco más porque no los controlo vale salen dos corriendo en plan ah será como en los viejos tiempos pillemos un arma vale compra armas a la señora zurkon vale usa quitones para comprarle armas a la señora zurkon vale perfecto vale perfecto pues a ver ajá este es la tienda de señora zurkon el punto de referencia para mejorar tu arsenal vale ejecutor pistola de ráfagas pixelador no sé mejoramos esto o bueno no tendríamos que comprar algo de esto no quiero comprar el ejecutor usa L para comprar armas y esta para vale ejecutor me gusta me gusta me gusta lo quiero comprar mantén mantén para comprar vale perfecto perfecto ya tenemos aquí un arma más sicarios tío joder joder con los sicarios macho tío a ver parcialmente R2 un cañón del todo R2 los dos cañones vale jolín me estoy poniendo tensa ala ala me estoy poniendo tensa tensa toma en el aire os dais cuenta ¿o no? vale pum fuera vale fuera vale pum fuera vale mantén esto para seleccionar un arma ejecutor pistola de ráfagas vale vale fuera perfecto coño que susto vale queda uno más iba a hacer como en el Fortnite ¿sabéis? de recargar el arma uy ahí está que no me mueva dice vale perfecto tío pero no ponía eso para que avanzase tío la vida es que es muy injusta ¿ahora qué tengo que hacer? ¿ahora qué tengo que hacer? encuentro al doctor Nefarius vale ahí ok 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 venga fuera de aquí porque se va a liar se va a liar esto se va a liar a ver voy a pillar la pistola de ráfagas que tiene más alcance vale uno fuera ay ahí ahí viene suelta el dimensionador Nefarius suelta el dimensionador suelta el dimensionador suelta el dimensionador es agotadora dice ay 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 es que nos va a enviar a algún sitio raro nos va a enviar tío a algún sitio raro o a todos o a lo mejor nos manda a todos de golpe un sitio raro ah no ah no que ha abierto un portal y están saliendo dinosaurios ah no un problemilla dice solo un problemilla como cruzamos como como ala si hombre si hombre si hombre si hombre ah ah no espérate llega o no llega esto vale si llega tío me parece esto muy fuerte me está apareciendo esto muy fuerte tío quiero cambiar me gusta esta la pistola de ráfagas me gusta más porque dispara te me relajas vale tú fuera cuánto le pagará pues buena pregunta vale el perro este fuera perfecto otro otro ah fuera vale tío otro asco venga vale fuera no se me daba tan mal esto como me imaginaba a ver tampoco se me da bien pero vale vale qué más qué más hay por aquí tío es que se va cambiando todo no pero no caen tiburones de arena ah espérate que vienen a por mí estos de aquí no espérate no espérate bueno 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 tú corre por tu vida mira y las maletas las puedes empujar vale 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 tío 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 madre mía el inicio de este juego eh la nave vale vaya que nos montemos en un taxi vale chicos lo vamos a dejar por aquí y vamos a ir a por uno de esos taxis y vamos a ir a la nave del profesor este si os ha gustado el vídeo atentos porque voy a ir subiendo vídeos de esto al canal si os ha gustado podéis dejar un like un comentario y todo lo que queráis os podéis suscribir y nos vemos mañana con otro episodio hasta luego